Muy bien, este tema es fundamental. Siempre que queremos hacer un edificio, pequeño edificio de apartamento para ponerlo en renta, siempre que tenemos ese plan, poner eso a producir ese terreno, el dinero mensualmente, siempre que tenemos ese objetivo de algún día venir a nuestro país, retirarnos y hacer nuestra casa campeste, tenemos cosas que nos ayudan y tenemos cosas que no nos ayudan. El tema es el siguiente. Cuando tenemos claridad quién es mi enemigo, yo puedo comenzar a tomar acción en base a esa dirección. Pero cuando mi enemigo es invisible, por más palanca que yo pase, por más cosas que yo haga, pues siempre estos apartamentos van a subir el precio. Siempre no voy a lograr mi objetivo porque mi enemigo conceptualmente es invisible. Y en este video lo que vamos a hablar es cuáles son esas cosas, cuál es ese factor que hoy representa el enemigo para muchos. Y es la falta de planificación, la falta de profundidad en el proceso de construcción, la falta de yo poder tener antes de comenzar claridad con cada una de las fases. Vamos a verlo de esta manera muy brevemente. Cuando yo tengo un terreno, cuando yo compro un terreno, ¿cuál es la primera fase? ¿Qué es lo más importante? Lo que pasaba antes que comenzamos a poner muros con el dedo, paredes con el dedo. Nos equivocábamos y teníamos que tumbar la pared y hacer otra vez. Esto perdía dinero. Pero como no sabíamos ni teníamos un plano, pues lógicamente se van a hacer. ¿Qué es lo principal o lo fundamental de una primera fase? La primera fase tiene que ser obligadamente hacer un cálculo de lo que se puede desarrollar en ese terreno en función al plan que tenemos. Si vamos a desarrollar un pequeño apartamento, ese cálculo va a tener como un orte principal el rendimiento, la rentabilidad, cómo yo logro sacarle más jugo al terreno. Si vamos a hacer un proyecto de una casa campera moderna, que para nosotros vivir, ya no va a ser rendimiento, sino va a ser en función a los gustos míos. ¿Cuál es mi cultura? ¿Cómo yo vivo la Navidad? ¿Qué quiero en mi casa? Y en función a esos gustos, buscar el camino más conveniente. Hasta ahí vamos, claro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la primera fase es ver qué posibilidades tenemos, qué se puede hacer en función a los requerimientos de ayuntamiento, a los requerimientos de la ley de condominio, en función a qué me permite el sol, el viento, cómo son los vecinos, el agua, la luz, los servicios. ¿Qué altura de poder poner la casa para que no se minuten? Y esas condiciones nos van a generar opciones de lo que se puede hacer. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que se puede hacer. Pero nunca el plan es tan negativo. Muchas veces ese terreno, que yo lo veo como lodo, quizás cuando lo toma una persona que tiene un poquito de profundidad en el tema, lo puede convertir en un diamante, pero a mi favor, porque tengo claro el objetivo. Y aquí, en esta primera fase de visita al tejeno, lo importante es saber, calcular y tener un estimado de costo aproximado para ver si eso que yo quiero hacer está dentro de mi presupuesto. Y de hacer así, pues entonces damos un paso para adelante. Eso es lo principal. La primera fase es la evaluación de esas cuatro opciones, de esas cuatro posibilidades que se puede hacer en un tejeno. Hay una que, por ejemplo, va a costar un peso conceptualmente, otra va a costar dos, otra va a costar tres y otra va a costar cuatro. El costo de estas opciones lo va a definir el tamaño y la calidad. Entonces, en esta primera etapa yo decía, yo me siento cómodo con este presupuesto o con este, porque se ajusta a mi plan, porque el presupuesto que tengo me da, porque lo puedo hacer. Entonces, aquí estamos evaluando opciones de presupuesto, estimación de costos. Todavía no son cosas reales, sino que están muy cerca de la realidad. En una segunda etapa, yo necesito saber, en esta segunda etapa, muy importante, que eso que yo pienso hacer, que eso que quiero hacer aquí, es exactamente lo que yo veo en un papel. Antes le decíamos al conductor, yo quiero hacer este apartamento, yo quiero hacer esta casa. El conductor se imaginaba una cosa y nosotros otra. Y ahí había una gran incertidumbre. Y cuando el conductor comenzaba, pues entonces resultaba que esto no era lo que yo quería. ¿Qué tiene que pasar en la segunda fase? Tenemos que tener claridad, ojo aquí, con la idea del diseño. Eso que tenemos en el cerebro, ¿ok? Esas ideas, esos conceptos, los vamos a sacar y los vamos a plasmar en lo que se llama un render. En una planta amueblada ilustrativa. En una idea física, en un video a color. De manera que yo pueda ver esta opción A. ¿Cómo va a ser? ¿Qué tipo de materiales? ¿Cómo se va a ver la casa en la fachada? ¿Cómo van a ser los apartamentos por dentro? ¿Qué concepto abierto vamos a tener? ¿Qué realmente es tan atractivo esa fachada? Entonces voy a tener opciones también. Una, dos y tres, cuatro. Arriba teníamos opción del presupuesto. Aquí vamos a tener ya opciones físicas de cómo va a ser esa idea del concepto. Y de ser así, me doy cuenta que puedo seguir el siguiente paso. Pero si se fijan en esta planificación, aquí estamos invirtiendo muy poco. Y aquí también. Lo que estamos en escalera asegurándonos, ¿ok? Que sí se puede, que sí no es el presupuesto y que va en función a cómo yo aprovecho más el terreno. En función al plan que ustedes tienen, no el mismo. En una tercera fase, ya cuando elegimos la opción B, ¿ok? Que es la opción que tiene un concepto moderno, abierto. Esa fase ya la vamos a llevar a algo más serio. En donde vamos a hacer ya no un render, ni un video, ni una imagen, ni una máquina TV. No, no, aquí no vamos a hacer un render. Ya aquí vamos a convertir ese render en un documento de construcción. Ese va a ser el diseño arquitectónico. Aquí vamos a tener una escala de 1 a 100, ¿ok? Que es la escala que requiere la ley de condominio y la escala que requiere los ayuntamientos. Para poder presentar esos ayuntamientos y que el ayuntamiento diga, sí, Calderón, le podemos dar permiso para hacerlo. No un permiso definitivo, un permiso preliminar. Aquí vamos a entregar las elevaciones frontales, laterales y posteriores. También vamos a ver las sesiones transversales y longitudinales. Y también vamos a ver un master plan. Ya aquí estamos trabajando con escalas. Pero en este sentido tenemos que ver que lo que tenemos en el terreno lo vamos a definir por el camino más conveniente. Esta idea que está a nivel conceptual, esta idea que está a nivel institutiva, pues realmente ya especificarla con medida en un plano arquitectónico. Esas medidas pueden ser métodos en pulgadas, pero lo importante es que se pueda ya plasmar en el plano, en un documento. Este proceso, esa transición de ahí es la más importante de todas. Porque es la que está buscando prevenir lo que va a pasar en construcción. Cuando digo prevenir, es la que está buscando bajar los costos de los recursos de tiempo, de dinero y los recursos humanos en la logística de construcción. Todo ese plan, como que descarguemos el cerebro en ese plan. Y ahí lo vamos haciendo como a como. Entonces ya después de este plano arquitectónico, el ayuntamiento me dice que sí. Y ahora ya podemos pasar ya a lo que son los planos técnicos oficiales de construcción. Donde vamos a definir toda la ingeniería estructural, ok, de los cimientos, los entrepisos hasta la losa. Vamos a definir toda la ingeniería eléctrica, ok, cómo vamos a alimentar esa casa, la parte eléctrica, cómo la vamos a sacar también, inclusive con la data. Vamos a definir toda la mecánica, tanto el geotécnico como los instrumentos que tenemos adentro. Si tenemos ascensores, ese tipo de cosas. Vamos a definir todos los cruces de ingeniería, ok, de la parte del agua limpia que entra y la que sale sucia. Y vamos a definir también los detalles, las carpinterías, las fachadas, los baños, la cocina, los clósetes, todo el documento a una escala de 1 a 20. En una escala de 1 a 20 estamos viendo el detalle del detalle de cada unión. Pero no podemos comenzar con esta escala que está aquí abajo sin antes haber pasado por aquí. Porque lo que pasaba antes es que comenzábamos a trabajar en estos planos y teníamos muchos roles porque no teníamos una coherencia en el proyecto y fallábamos. Y esta falta de incoherencia generaba incertidumbre y esta incertidumbre al final nos hacía que nosotros paguemos más dinero, como muchos videos que tuvimos hablado antes. Entonces es importante que cuando se empiece, cuando ya se dé inicio al trabajo, ok, el inicio, se comience con una fase. Con esta primera fase es plasmar los videos. Y ya terminemos aquí con lo último, con el presupuesto de conducción. Este presupuesto de conducción ejecutivo lo que busca es tener las cantidades claves, en metros cuadrados, metros cúbicos, milidades, de lo que ya se calculó aquí. Esa cantidad de claves puede traspasar a unas garantías, ok, según la terminación del material, la calidad, durabilidad del material. Y también después está avalada a lo que se llama un contrato de dirección técnica y administrativo. ¿Qué quiere decir eso? Todo el material que se compra se reporta al dueño, a ustedes. En ese reporte se vio, en función al plano que se hizo aquí y aquí, que se hizo, la cantidad de bloques se hizo, la cantidad de morteros. Y con ese material, vamos a suponer que dio un millón de pesos en material y se gastó, por ejemplo, 500 mil en mano de obra. Ese presupuesto dio 1.5 millones. De ese presupuesto está todo facturado. Tenemos calidad. Podemos auditar ese presupuesto. Y ustedes mismos, como dueños, pueden comprar su material si así lo desean. Si lo quieren, si no lo pasan a través de la compañía. Pero ya sea que lo compren ustedes o que lo compre la compañía, ese material debe de ser pagado a través del RNC o del IRL de la empresa que está llevando la conducción para que las garantías sean visibles para un tema de contabilidad. Muy importante. Pero al momento que ustedes están manejando ustedes la compra de material, ustedes tienen transparencia en su dinero. Transparencia en lo que se está haciendo. Transparencia en lo que esperan recibir. Y transparencia en el mejor camino. Por eso es tan importante entender, que hago mucho hincapié aquí, que el principal enemigo de nosotros es la falta de planificación. Todo esto que estamos hablando es lo que está evitando incertidumbre, bajando los costos y elevando la garantía para que no tengamos sorpresas como hemos tenido antes. Todos en algún momento hemos tenido una sorpresa en el tema de construcción. Comenzamos con presupuesto y terminamos con otro. Entonces aquí lo importante es plasmar esto juntos, codo a codo, en un proyecto ejecutivo. Una nota importante. Miren, si ustedes quieren más información sobre este tema, pueden ver exactamente este video que lo estoy poniendo aquí. Yo soy el arquitecto Calderón. Pueden dejar su mensaje ahora en la entrada de YouTube. Y también me pueden escribir a nuestro WhatsApp.